Verán a Dios en la vida eterna, esto será el cielo, el gozo más importante, mirar a Dios cara a cara, transformarnos en Él, poder abrazarlo y gozarlo por toda la eternidad. Pero ya en esta tierra se empieza a vivir esa bienaventuranza, como en las otras bienaventuranzas. En esta tierra ya se le empieza a ver a Dios y a tener este contacto directo con Dios a través de la fe, de la caridad. Por eso entonces nosotros con nuestra oración contemplativa tenemos que buscar ver a Dios y contactarnos y unirnos a Él. Pero esto se trabaja. El Padre Boislán en un hermoso libro, Dificultades en la oración mental, nos ayuda a entender cómo es la oración. Esta amistad con Dios que dice Santa Teresa es un tratar de amistad con quien sabemos que nos ama. En este tratar de amigos hay que trabajar, pero el trabajar no indica buscar un método o una técnica, aunque obviamente me pueden ayudar los autores espirituales, pero hay algo más profundo, más interior. Primero que tengo que desear esta contemplación, desear esta unión con Dios, por el bien mío, pero también por el bien de los que amo, porque voy a ayudar más a las personas que amo si rezo más y mejor. El profeta Ezequiel decía de parte de Dios, He buscado entre ellos a alguien que construyera un muro y se mantuviera de pie en la brecha ante mí para proteger la tierra e impedir que yo la destruyera y no he encontrado a nadie. Encontraba, sí, tal vez soldados y otros que se ocupaban de las cosas, pero lo que buscaba era principalmente un hombre de fe, un hombre de Dios que se pusiese como escudo de la ira divina, alguien que rezase en serio y no lo encontraba. Podemos encontrar muchos misioneros religiosos que hacen el bien, papás, mamás de familia, que se preocupan y trabajan por sus hijos, docentes, se preocupan por sus alumnos, pero no siempre encontramos que ellos recen de la misma manera como trabajan. Y tal vez este trabajo espiritual es más importante y le daría mucho más fruto al otro trabajo apostólico o familiar. Por eso necesitamos almas buenas, pero que se pongan en la brecha rezando y rezando en serio. Boylan, en este libro, nos enseña cómo para crecer en esa oración y llegar de alguna manera a ver a Dios en esta oración contemplativa, tengo que purificar el corazón. Felices los puros del corazón porque ellos verán a Dios. Esa purificación del corazón pasa en realidad por cuatro niveles, como por cuatro purezas que tengo que conseguir. En primer lugar, la pureza de conciencia. Esa pureza de conciencia es la ausencia del pecado, que es lo que mancha la conciencia. Al menos el trabajo intenso contra el pecado mortal y también contra el pecado venial. Porque si dejo entrar el pecado, sin mayor problema, es evidente que eso va en contra de una amistad, de la amistad con Dios. Parece que no lo tomo en serio. Le digo a Dios que lo amo, pero después sin ningún problema lo ofendo, o gravemente o levemente, pero lo ofendo. Pero para darme cuenta cómo está la conciencia, necesito momentos de serenidad, de calma, de tranquilidad. Por eso es tan importante, se boylan, que todo sacerdote o religioso y toda alma que desea adelantar intente mirar a Dios a la cara con toda reverencia, al menos una vez al día. Todos tenemos que tratar de tener en el día un momento de este diálogo, de esta serenidad. Y no solamente oraciones mecánicas, como sacándonos de encima obligaciones. Tengo que entrar en esta conversación serena con Dios, sino no llego a ver la conciencia, no llego a purificarla en serio. Lo mismo con el examen de conciencia de la noche, aunque sea breve, pero bien hecho. Ahí tienen que saltar esas manchas que están afeando mi alma. ¿Esos juicios que hice de repente, juicios interiores o que transmití en una murmuración, algunas críticas sin misericordia? ¿El no evitar las ocasiones de pecado? ¿El dejarme llevar muchas veces por afectos que terminan siendo pecaminosos? David llegó a ver esto después de sus grandes pecados. Tuvo un momento de luz, un momento de silencio, donde se da cuenta y llora, en el Salmo 51, diciendo, contra ti, contra ti solo pequé, haciendo lo que es malo a tus ojos. En esos momentos me tengo que dar cuenta, lo he ofendido. Es el mejor modo de reparar la amistad y volver a empezar y trabajar esta pureza de conciencia. Una segunda pureza necesaria, la pureza del corazón. Dice Boilán, esto implica tratar de guardar para Dios todos los afectos del corazón. Se trata de jerarquizar los amores. Se trata de buscar primero el reino de Dios y su justicia y no ir detrás de la añadidura. Se trata de intentar al menos vivir en serio el primer mandamiento y amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la fuerza. Cuando el corazón está dividido por una tendencia desordenada, cuando empiezo a buscar felicidad en otras cosas, como que me van apartando de Dios, no podemos decir que lo estamos amando con todo el corazón y con toda el alma. Miren qué fuerza le da Boilán a sus palabras. Nada oscurece tanto nuestra mirada a Dios. Nada debilita tanto nuestro deseo de Dios. Nada aminora tanto nuestro esfuerzo por Dios. Nada nos ensordece tanto al escuchar a Dios como una simple tendencia desordenada. Esta es la gran fuente de nuestras dificultades en la oración. En el momento de estar frente a Dios, si hago silencio, si trato de mirarlo, cuando hay un desorden, esto aparece. No puedo sostenerle la vista a Jesús porque me doy cuenta, no lo estoy buscando sobre todas las cosas. Bien, a trabajar esta pureza del corazón. Pero necesitamos una tercera pureza. No basta la pureza de conciencia, la pureza del corazón. También es necesaria una pureza que le llama a Boilán pureza de la mente porque pasa principalmente por aquietar la imaginación, la inteligencia, los pensamientos para que logren un recogimiento. Necesitamos este recogimiento para conversar. ¿Cuántas veces le reclamás a un alumno o a tu hijo o a tu hija escúchame, préstame atención y te enojas o te sentís ofendido porque parece que está con la cabecita en otra parte aunque te esté mirando. ¿Y cuántas veces nosotros rezamos así aún amándolo a Dios? Pero ni sabemos lo que estamos diciendo mucho menos lo que parece que Él nos dice podría perfectamente decir no te voy a considerar lo que me pedís ni siquiera te estás escuchando a vos mismo cuando me estás rezando. No es una buena forma de rezar. Por eso hay que trabajar esta pureza de la mente. Incluimos, dice Boylan, el cuidadoso y constante control de nuestros pensamientos y recuerdos excluyendo prudentemente todo aquello que es innecesario, frívolo y vano y recordando constantemente y en forma gradual a Dios y a sus obras. Esto es de las mortificaciones más importantes. ¿Es una mortificación dominarse en la comida? ¿O ofrecer algún ayuno, por ejemplo? ¿Es una mortificación dejar de ver televisión o ponerse alguna incomodidad física para ofrecerle a Dios? Bien, cada uno sabe qué penitencia Dios le está pidiendo pero que entienda que esta es de las penitencias más agradables a Dios, más necesarias para la unión con Dios y muchas veces más dolorosas porque me cuesta mucho renunciar a esos pensamientos, a esas películas que me voy pasando pero esto es clave, esto es fundamental. Bien, una cuarta pureza, finalmente, la necesitamos también para lograr esta limpieza de corazón para ver a Dios. Le llama Boylan pureza de acción o pureza de intención consiste en una continua vigilancia por los motivos que animan nuestras acciones porque podemos ser buenas personas con un corazón bueno y sin embargo, en el aquí y ahora muchas veces me dejo llevar por gustos o buscándome a mí mismo o entran las cuestiones del amor propio y empiezo a hacer cosas para hacerme ver o buscando un aplauso o escapándole una humillación. Así somos, así de frágiles somos. Por eso hay que estar muy atentos a ver qué amor me mueve, con qué intención estoy haciendo esto o aquello. Es lo que hace Jesús permanentemente y de manera serena pero continua. Dice yo, no busco mi gloria. Es lo que nos pide San Pablo, se lo pide a los apóstoles, a los discípulos, pero también a los laicos, a los niños, a los ancianos. Ya sea que comáis, ya sea que bebáis, hacedlo todo para gloria de Dios. De esto se trata. Trabajemos esta pureza. No es nada del otro mundo y sin embargo nos pide, sí, una gran decisión, una gran entrega. Sacar todo aquello que nos molesta, que nos estorba en esta unión con Dios para finalmente volcarnos a aceptar cariñosamente, tiernamente, con espíritu de fe, su divina voluntad. Así rezaban los santos. Así rezaba Santa Teresa y terminaba diciendo, si queréis, dadme oración, si no, dadme sequedad, si abundancia y devoción, y si no, esterilidad, soberana majestad, solo hallo paz aquí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Firmes en la fe.